Salto el sapito Fuera del agua Y de dos brinquitos Se le acercó a una rana Y de dos brinquitos Se le acercó a una rana Y le dijo esta noche Mi negra te doy serenata A la luz de la luna Y le dijo esta noche Mi negra te doy serenata A la luz de la luna Por la orillita Del lago encantado Vive un sapito Muy enamorado Vive un sapito Muy enamorado Que le gusta cantarle canciones A todas las ranas Que hay en la laguna Que le gusta cantarle canciones A todas las ranas Que hay en la laguna Ay sapito enamorado Que vives en la laguna Deja hoy tu serenata Cuando cantes a la luna Cuando cantes a la luna Ay sapito enamorado Y de dos brinquitos Y de dos brinquitos Se le acercó a una rana Y de dos brinquitos Se le acercó a una rana Y le dijo esta noche Mi negra te doy serenata A la luz de la luna Por la orillita Del lago encantado Vive un sapito Muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Vive un sapito Muy enamorado Que le gusta cantarle canciones A todas las ranas Que hay en la laguna Que le gusta cantarle canciones A todas las ranas Que hay en la laguna Ay sapito enamorado Que vives en la laguna Deja oír tu serenata cuando cantes a la luna Ay, sapito enamorado, que vives en la laguna Deja oír tu serenata cuando cantes a la luna Ay, sapito enamorado, que vives en la laguna Deja oír tu serenata cuando cantes a la luna Gracias por ver el video.